Esta canción la vamos a cantar todos, todos, todos Hace tiempo que mi mente existía, un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía, con unos cuantos versos con todo el corazón Ay, pero el tiempo me cortó toda la vía, y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda, con una voz sentida, y ganas de llorar Con una nota linda, con una voz sentida, y ganas de llorar Ay, porque cuando toco mi triste corrió, quisiera reírme, quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar, quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor, que pase las penas, sentime feliz Al lado de mi hermano, con quien he batallado, para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he batallado, para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he batallado, para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he batallado, para poder vivir Hay muchas veces que la gente no sabe, que rato es tan amargo, por culpa del folclor Sin embargo, soy un hombre casable, y vivo enamorado, de mi pobre acordeo Asimismo, bastante costa grande, amén totalable, y rato de nerroje De una parranda buena, a lo de Andrés Becerra, y a lo de Poncho Cote De una parranda buena, a lo de Andrés Becerra, y a lo de Poncho Cote Quizá cuantas veces he visto salir, la luna radiante por la madrugada Quizá cuantas noches sin poder dormir, a veces con ganas de ir a tostar Se sufre, se goza y se vive feliz, hay datos alegres y otros de agonía Y muchas veces grites, y así la gente dice, que todo es alegría Fui muchas veces triste, y así la gente dice, que todo es alegría ¡Viva mi vieja! ¡Viva mi vieja!